Desde el Mercado Oriental, autoridades realizaron el lanzamiento de Cartillas Mujer, Jóvenes y Familia 2023. Bueno, pues hoy con nuestras hermanas y hermanos del Mercado Oriental, muy contentos. Nuestro gobierno lanzando, compartiendo estas tres importantes cartillas que fomentan la convivencia armoniosa de la familia. Una cartilla que promueve amor, que promueve vida, que promueve valores, valores de familia, valores de comunidad, para seguir avanzando en ese fortalecimiento de una cultura de paz, de unidad, de armonía, porque solo en paz podemos avanzar. Y estamos ya demostrando que Nicaragua es un país donde reina la paz, donde sus ciudadanos se sienten seguros, donde viven tranquilos y donde son la prioridad de nuestro gobierno. Así que seguimos avanzando, estamos muy contentos con esta participación y vamos a seguir adelante en todos los mercados a nivel de todos los departamentos del país. Esta cartilla viene a promover lo que es la unidad familiar, los derechos y los deberes de la familia, de los padres de familia, pero también el cuido amoroso a las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores, reconociéndoles lo que representan. También promueve lo que es el cuido a la vida ante situaciones de desastres naturales. Donde estamos juntos y juntas con las comerciantes de Nicaragua, mujeres guerreras, mujeres de Ñeque, como decimos en Nicaragua, acompañando estos procesos de entrega de estas cartillas, que son un instrumento, que son una herramienta para que la familia pueda conversar, que en todos los espacios que nosotros tengamos, en la familia, en el parque, en la ciudad, en los mercados, podamos nosotros compartir esos instrumentos donde están contenidos todos los derechos y todos los deberes de la familia, de los jóvenes, de las mujeres. No queremos seguir en Nicaragua los índices de violencia, no queremos que hayan jóvenes en riesgo, queremos una patria en paz, por eso estamos brindando educación en todos los niveles y modalidades. Tenemos abiertas las escuelas, las escuelas de oficio, los tecnológicos, los técnicos y tecnológicos, las universidades del campo. Para Noticias 12, Gloria Campos.